Buenas noches a todos los amigos y a todas las personas que nos están sintonizando una vez más en esta noche en este programa especial de Frente a la Biblia. Mi nombre es Norberto Díaz Granados, para las personas que no me conocen, soy teólogo y hoy pues gracias a la misericordia del Señor, soy catedrático en el campo universitario de la sociedad bíblica iberoamericana en el área o en la materia de arqueología bíblica y exégesis. Hoy, una vez más, estaremos aquí durante una media hora aproximadamente tratando de dar respuesta a algunos interrogantes, a algunas preguntas, a algunas inquietudes que muchos de ustedes nos han manifestado durante la semana y que pretendemos resolver en esta noche de frente a la Biblia. No queremos traer ninguna idea ni ningún pensamiento personal, mucho menos institucional. Queremos ser sinceros, honestos, con la Biblia en la mano para poder dar respuesta a las inquietudes y a los interrogantes. A todos los que están en sintonía en este momento, un cordial saludo, un fuerte saludo muy fraternal de parte de todo el equipo y de todo el grupo de la sociedad bíblica iberoamericana y así también de todo el Ministerio Camino al Paraíso. Y le damos la bienvenida a este episodio número 9 del programa de Frente a la Biblia. Pero pregunten, la intención es que ustedes puedan participar, que inviten a alguien, que inviten a una persona para que pueda participar también y recibir la bendición o escuchar esta palabra que estamos trayendo de parte de Dios cada sábado de 8 a 8 y 30, 8 y 40 aproximadamente en de frente a la Biblia. Bueno, los dejo allí para que vayan pensando sus preguntas y continuamos con la tercera pregunta que tenemos aquí de parte de Héctor Durán. Héctor Durán desde la provincia de Buenos Aires. Sí, Héctor Durán desde la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en Argentina. Pregunta, ¿la salvación es para todos o para algunos elegidos nada más? ¿La salvación es para todos o para algunos elegidos nada más? Bueno, es una pregunta muy buena también, muy interesante también. Yo creo que esta pregunta viene más por el lado de la predestinación, de que Dios escogió quién se iba a salvar y quién no. Bueno, eso es un tema muy escabroso y amplio de tratar, pero voy a ir a la respuesta práctica de lo que está preguntando Héctor. Héctor está preguntando, reitero, ¿la salvación es para todos o para algunos elegidos nada más? Bueno, lo que tengo que decir para iniciar esto es que la Biblia dice que De Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Es decir, todo lo que pertenece a él. Y Dios, Yahvé, es el único ser en el universo que es capaz de hacer lo que quiere sin pedir permiso. Es el único. Lo que Yahvé hace, lo hace porque, digamos así, le da la gana y no tiene que pedirle permiso a ninguno de lo que hace. Nosotros hoy, los seres humanos, estamos padeciendo por causa del pecado que se originó en Satanás. Recordemos que esta rebelión angelical que sucedió fuera del tiempo y fuera del espacio. Fuera del tiempo y fuera del espacio sucedió esta rebelión angelical antes de que el universo existiera. Y esta rebelión que sucede fuera del tiempo y fuera del espacio lleva a una serie de cataclismos a nivel universal. Y llega a perturbar incluso la creación humana. Nosotros hoy somos consecuencia indirecta del pecado del enemigo, del pecado de Satanás. Sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. La obra de Satanás fue el pecado y por el pecado trajo a la muerte. Y por el pecado de él y por el pecado que indujo a cometer al hombre, Adán, entró la muerte al hombre. Pero Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y la escritura también dice que Jesús es autor de eterna salvación a todos los hombres. Dice la Biblia. A todos los hombres él es el autor de la salvación. Y añade mayormente de los que creen. Eso está en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 verso 10. Confírmeme por favor. 1 Timoteo capítulo 4 verso 10. Dice que él es salvador o él es el autor de la salvación de todos los hombres. Mayormente de los que creen. Cuando lo tengas poder leerlo por favor. Si no me equivoco esa es la cita. 1 Timoteo capítulo 4 verso 10. Si tú estás en casa o tienes una concordancia electrónica a la mano y puedes buscarlo. Te agradezco ahí para que lo verifiques, lo busques. 1 Timoteo 4 verso 10. Dice. Sí, esa es la cita. Estoy 99% seguro que es esa. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10. ¿Ya la contaste? 1 Timoteo capítulo 4 verso 10. ¿No la has encontrado? ¿Qué pasó? Porque para esto trabajamos arduamente y luchamos. Sí. Pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Ok. Entonces miremos que Dios es salvador de quiénes. De todos los hombres. De todos los hombres. Es decir, la salvación es universal. La salvación es para toda la humanidad. Pero dice en especial o mayormente en otras traducciones de los que creen. ¿Qué quiere decir entonces la escritura con esto? Pues que Dios no tiene acepción de personas. Cuando Dios decidió enviar a su hijo a morir en la cruz, lo hizo por toda la humanidad. Para que todos los hombres de todas las edades del pasado, del presente y del futuro fueran librados, fueran salvados. Jesús murió en la cruz por toda la humanidad. La que ya no existía, la que existía en ese momento y la que existiría después. Por todos los hombres, Jesucristo murió. Pero no hay que olvidar de que en medio de todo este proceso, aunque Jesús entrega su vida por toda la humanidad, la humanidad voluntariamente rechaza esa dádiva de vida eterna. Entonces nosotros tenemos que no culpar a Dios de por qué uno se salva y el otro no, sino de mirar que las personas somos las que escogemos que Dios nos salve o que no lo haga. Sin embargo, él murió por mí y murió por el delincuente más grande y murió por el santo más grande y murió por el asesino más grande y murió por el pedófilo y por el homosexual y por el heterosexual. Y por el loco y por la loca y por todo murió. No hay acepción de personas. El asunto es que somos nosotros los seres humanos los que decidimos si recibimos la dádiva de Dios o la despreciamos. Pero Jesús murió y dio salvación a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las puertas de Jesucristo, las puertas del cielo, sus brazos de amor están abiertos para todo aquel que quiera ser salvo. No importa cuán grande haya sido el pecado, no importa qué tan hondo, tan profundo hayas caído en el fango, no importa qué tan mal seas o qué tan malo seas. Si vienes a Cristo hoy en esta noche, Él te recibe, Él te salva y a partir de hoy serás salvo si crees en el Señor Jesús y lo sigues. Hay algo interesante también que tengo que mencionar en el proyecto. Recordarle a todos ustedes de que Dios no hace acepción de personas, que Él no discrimina a nadie en absoluto y que Dios tiene varios planes. Generalmente solo nos enfocamos en el plan de Dios con los hombres, pero Dios tiene un plan con los ángeles, tiene planes con los querubines, tiene planes diferentes con los arcángeles, la Biblia los menciona, tiene planes diferentes con Israel, tiene otro plan con la iglesia gentil y tiene un plan con aquellos que nunca oyeron hablar de Él. Así que Dios tiene un plan de salvación para todos. Dios tiene un plan y una manera de tratar a cada criatura, a cada ser. Él lo tiene y el que nos corresponde a nosotros es a través de Jesucristo y de su sangre. Ese es el plan de Dios, de salvación, es por gracia. Al recibir la dádiva de Cristo Jesús, que es el regalo inmerecido a cambio de nada, para nosotros poder ser salvos. Entonces, para terminar la respuesta a esta pregunta, el caso más formidable lo podemos ver en la cruz del Calvario, en el monte Bólgota. Hay tres cruces, hay tres. Está Jesús en el medio, con los brazos extendidos. A un lado hay un ladrón y del otro lado, otro ladrón. Hay gente que dice, no cariño, había un ladrón bueno y un ladrón malo. Todos los dos eran terribles. Por eso estaban en la cruz, porque eran ladrones, eran terribles. Merecieron la pena de muerte, algo no muy bueno hicieron para merecer la pena de muerte. Y entonces Jesús está allí con los dos, muriendo al lado de los dos. Pero uno de ellos, siendo malo, siendo terrible, pecador, uno de ellos miró a Jesús y le pidió perdón. Uno de ellos miró a Jesús y le pidió misericordia. Y le dijo, acuerda de mí cuando vengas en tu reino. El otro, por el contrario, se burló de Jesús. El otro se mofó de Jesús. El otro injurió contra él. El otro blasfemó su nombre. Pero cuando la muerte llegó, uno de ellos estaba en el paraíso. Y el otro en el infierno. La pregunta es, ¿Jesús acaso murió por el que lo reconoció solamente? Y no murió por el que se burló por él, de él. No, Jesús murió por los dos. Pero uno de ellos se burló y el otro creyó. Ese es el cuadro más extraordinario para ver a los dos grandes grupos del corazón humano. El que cree y el que blasfema. Ahora, si tú eres del grupo del preso que reconoció a Jesús, pues eres salvo. Tus pecados serán perdonados. Pero si eres del grupo de los que se burla de Jesús. Te recomiendo que antes de que llegue la muerte, le pidas perdón al Señor. Porque si no, te vas a encontrar con el ladrón ese que estaba del otro lado. Se vas a encontrar de pronto en el infierno un día. Lo fundamental es que ahora que estás en vida y ahora que estamos vivos, vengamos a Cristo y reconozcamos que Él murió por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Y que Él no hizo discriminación ni excepción de personas en lo más mínimo. El Señor murió y dio salvación, dice la Escritura, a todos los hombres, sobre todo o en especial a los que creen. Otra situación es también muy práctica. Está en los dos apóstoles. Uno lo traicionó. Todo el mundo sabe que el traidor fue Judas. Pero hay otro que lo traicionó peor. Pedro. Pedro traicionó peor a Jesús. Judas lo traicionó vendiéndolo a cambio de 30 piezas de plata. Pero Pedro lo negó tres veces. Es como si Judas lo hubiera vendido tres veces. Pedro lo negó tres veces. ¿Cuál es la diferencia? Que Judas no se arrepintió. Sintió remordimiento para condenación y se ahorcó. Por el otro lado, Pedro, que pecó tres veces más. Dice que lloró amargamente por lo que había hecho. Pero Él se arrepintió. ¿Cuál fue el destino del uno y del otro? Ambos siendo apóstoles. ¿Cuál fue el destino del uno y del otro? Que uno se perdió. Porque no buscó el perdón del Señor. Y el otro. El otro. Se arrepintió. Y Jesús lo restauró. Entonces. Jesús no hace sesión de personas. Él está aquí por todos. Solamente basta creer en Él. Y ser. Digamos. Hemos agradecido con lo que Él ha hecho por nosotros en esta tierra. Dene. Dene. Déjen. aparechó. ¡ International Club! Hemos agradecido con Él. Chállila.